Siguen sumando victoria, siguen sumando victoria los azules rosarinos Van del brazo de la gloria, van del brazo de la gloria que conquistará Gavino Son charruas nuestros corazones Esperando la orden del señor Guido Mascheroni, lo dicho anteriormente Guido Libani y Martín Pustachi frente a la pelota Va a dar comienzo, mira para el lado Macherori, mira para el otro Silbando en la boca, soplo fuerte, arrancó la historia El señor Guido de Chorua, ya tiene otra vez que va a meterse la pelota de la pelota de la pelota de la pelota de la pelota En el fondo, el chitano Pustachi, hay un rechazo, cuando se va afuera hay saques de costado del centro de Córdoba Verde la ericarnicería de Manso, colectivos y artículos de almacén Más de 40 años en el rubro De Manso, regimiento 11-48 Luis, 3-4-1-3-10-0-0-83 El árbitro Guido Mascheroni, que no para de dar indicaciones al arquero Tiene que tener un pie apoyado en la línea cuando parte la pelota Esa es la indicación de Guido Mascheroni Acá está Paulo Kirchner Frente a frente Con el arquero Néstor Acosta Toma carrera el capitán, mira al cielo Brazos en garra, esperando la orden de Mascheroni Ahí va Paulo Kirchner Toma carrera el gol 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 ¡Golón de Central Córdoba, Pablo Quirar! De pierna derecha, media altura, al caño izquierdo, Ernesto, la costa que voló hacia allí. Alcanzó a tapar la bola, pero no lo pudo impedir. ¡Que invalara la rueda de Pablo Quirar! 17 minutos de primer tiempo y de penal. ¡Abre la cuenta para Echarnúa, el viejo caudillo de Gavino Sosa, Pablo Quirar! ¡Para que Central Córdoba le gane a la matriz de 1 a 0! ...de trabajadores municipales de Rosario, acompañando al fútbol rosarino. Tomás Ramírez tocando para Alejo Cela. Este toca nuevamente con Ramírez, que deja atrás con Buso. Alarga mitad de campo, la viene buscando el turno de Cayal. La recibe Antonio, otra vez con Ramírez, nuevamente con Cayal. Este la juega hacia adelante buscando el Imael Ortiz, progresa Ortiz, pero la pierde. ¡Pues recupera para Andrés! ¡Recupera Ortiz! ¡Acomoda para pegarle! ¡Por arriba del travesaño! ¡Pues buena la intención de Imael Ortiz! ¡Se le fue muy alta! ¡Ahí saque de meta de la Madrid! ¡Libre para generar la Madrid! ¡Logar a Corre de Nacer! ¡Se nos termina la primera parte! ¡Le va a pegar Miguel López! ¡Ahí viene su brazo de López! ¡Villa! ¡Lueva! ¡Bien parado Alejo! ¡Se queda a Corre de Nacer! ¡Logar a Corre de Nacer! ¡Va a comenzar el segundo tiempo y lo vas a vivir por deportiva 105-9! ¡Regata Claudio Borsolino! ¡Comenta Gabriel Ellano! ¡Logar a Corre de Nacer! ¡Ahí está el árbitro Mascheroni mirando para ambos lados! ¡Controlando por una vez de todo! ¡Va a dar ese levantazo a arrancar el segundo tiempo! ¡Movió la Madrid! ¡Y arrancó la segunda parte! ¡Viva el paso de Saranteza! ¡Santarneiro contrario! ¡Viene cortando! ¡Paulo Quiro! ¡La tira hacia arriba! ¡La boca Ramírez! ¡Gana Sonandeses! ¡Aparecía! ¡Ino de Iván! ¡Y quiere meter la cabeza! ¡Consigua! ¡Se va a dar tocando para Ramírez! ¡A ver que me pese el buzo! ¡Ahora la cantidad! ¡Combrado Alejo! ¡Ahora ve con Ramírez! ¡La aguanta! ¡Toma Ramírez! ¡Sigue Ramírez! ¡La filtré para que vaya! ¡Ismael Ortiz! ¡Le queda Ramírez! ¡Pregueso por el sector derecho! ¡Sigue Ramírez! ¡Se la quiere llevar! ¡La marca! ¡Al número 5! ¡Zoranteza! ¡La tira afuera! ¡Al lateral de Córdoba! ¡Por la derecha! ¡Verdiloría y Frutería! ¡La esquina! ¡Todas las tarjetas! ¡Envíos a domicilio! ¡Verdiloría y Frutería! ¡La esquina! ¡Vuve Marseguí y España! ¡Peligrín y Papas! ¡Aposta 64! ¡Marcano de Fischerton! ¡Wingrich Mendoza! ¡Peligrín y Papas! ¡3-4-1-6-4-1-7-8-0-9! ¡Toma Ramírez! ¡Jugándose atrás con Alejo! ¡Se abre la cancha! ¡Toca para Sembra! ¡Se juntaron los surdos! ¡Viene Mario Sembra por la izquierda! ¡Más a la izquierda no tiene a Pinto Braco! ¡Encara Pinto y Braco lo marca! ¡Dolosa sigue! ¡Braco mete el centro! ¡Braco bien digo! ¡Y toma Ortiz Cabeza! ¡Arriba! ¡El arquero Néstor Acosta se queda con ella! ¡Toso del cosito y todo para tu hogar! ¡Venta y service oficial de Cristalínez Sanitario de la Piazza! ¡Y responsanitario se asalta a 3-0-31! ¡Entre Callal! ¡Ramírez! ¡Y Ortiz armaron la jugada por la derecha! ¡Se pide! ¡Ortiz adentro del área! ¡La tiene Ortiz Mendoza! ¡Con las manos de Acosta! ¡En el centro de las manos de Néstor Acosta! ¡Viva un parado! ¡Se pide la cabeza! ¡El arquero de la madre! ¡Estaba Ramírez! ¡Para! ¡Esta todo el mismo muso! ¡Le quede Ortiz! ¡Porque puede tocar por la Ramirez! ¡Se vale! ¡Entre los dos! ¡La lleva Ramírez! ¡Hay un churudito por ese carro! ¡Néstor corre Ramírez! ¡Por el otro lado pica de Imani! ¡También está franco! ¡Sigue Ramírez! ¡La pintura para Imani! ¡Ortex llegó al área! ¡Néstor centro de la costa! ¡Apaste! ¡Fue abajo! ¡Para bueno! ¡Puede sentirse! ¡Néstor delante! ¡No puede ser córner! ¡Para centro de la curva! ¡La hizo muy bien Ramírez! ¡Entre Ramirez y Ortiz! ¡Se ha filtrado por la derecha! ¡No pudo tirar el centro! ¡Y para el Ortiz! ¡Se ha salvado! ¡Generado Madrid! ¡El jugador Miguel López! ¡Largo pelotazo ahora! ¡Largo! ¡Y aparece Villanueva para rechazar! ¡Con lo justo apareció Alejo Villanueva! ¡Épico! ¡Antes la pelota envenenado! ¡Pilotazo de Sarandeses! ¡Ay córner! ¡Tiro de esquina de la Madrid! ¡Ahí radica! ¡El inconveniente todavía está abierto el resultado! ¡La aguanta Campos Trini! ¡Juega a la derecha! ¡La ponen adentro del área! ¡Entraba Sarandeses! ¡La paró con la mano! ¡La paró con la mano! ¡No! ¡El árbitro deja seguir! ¡Pero era clara la mano de Sarandeses! ¡El número 5! ¿Y cómo está la final de la Champions, Michael? ¡Acá la tiene el turco! ¡Caía la maga! ¡El pelotazo toca! ¡Cara Tomás Ramírez! ¡La tiene Ramírez! ¡La filtró nuevamente para el turco! ¡La aguanta Callao! ¡Jugase a la derecha para Lalo! ¡Pero es el centro pasado! ¡Entra Braco! ¡Gol! 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 la suena central como a Pitu Braco la armaron entre Ramírez Callal, Lalo Pérez el centro pasado y a la carrera el Pitu Braco que la toca cruzada la pelota pidiendo permiso junto al caño izquierdo de Acosta que solo miró y en 17 de complemento aumenta central Córdoba por Pitu Braco ahora el Charrua ganamos a cero como estaban dadas las cosas algo iba a pasar o la Madrid se iba a poner cerquita de la igualdad el Charrua como lo dijimos en un par de oportunidades iba a aprovechar esa superioridad numérica Ramírez y Callal en el comienzo y después Lalo Pérez con un pase un pase que es buena Ramírez dale que ahí te cuento vos y va Callal, Amaga Callal filtra por un lado, toca para el otro le queda Ramírez después de pegar el zurdo le tira Ramírez le pegó con Rosca liviarito a las manos de Néstor Acosta pero muy buena la intención de Ramírez juega hacia adelante él quería robar Pitu Braco ganó y se la lleva Martínez por la izquierda engancha Martínez cayó Ruiz sigue Martínez en centro de el número 15 metía la pelota la deja correr por el fondo Villanueva hay salida desde el arco para central Córdoba en el fondo Pablo Kiner tocando para Ramírez de Ramírez para Callal Callal y la pelota la aguanta Callal la pide adelante Ramírez sigue Callal enganchó pasó Callal dejó dos por el camino abrió con Ramírez y viene picando por detrás Lalo Pérez sigue Ramírez la tiene Ramírez el zurdo y la pelota la enganchó metió en centro pasado entra Divani Braco gol 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 de central Córdoba otra vez Pitu Braco entrando por detrás de todos apareció para empujar el gran centro de Ramírez desde el sector derecho y con pierna zurda por el segundo palo el Pitu Braco la cruzó nuevamente y le empieza a bajar la persiana al partido Lucas Braco 27 de complemento gana Córdoba pero ahora gana 3 a 0 27 Ruiz la tiene Ruiz mete el centro pega en Osela no llega Osela evitar el córner será tirado de esquina de la Madrid desde la izquierda va a acomodar Ramón Ruiz número 17 del conjunto de Rodrigo Bilbao vendrá el centro con pierna zurda caerá la de balón al área de central Córdoba le pega bien Ruiz cabezazo gol Campostrini gol de la Madrid apareció Claudio Campostrini 39 del complemento un cabezazo letal del número 9 se metió por el medio de la defensa nadie lo marcó y metió un cabezazo criminal Claudio Campostrini 39 segundos tiempo descuenta la Madrid gana Córdoba pero ahora gana 3 a 1 se mete adentro del área la tiene Ramón Ruiz engancha le viene quedando a Lynch le pega ojo quedó y no más el balón otro rebote le pega a la Arco y Villanueva abajo Villanueva abajo se quedó con el rebate de Alberto Martínez se filtraba por debajo junto al Caño izquierdo abajo fue Alejo Villanueva y le metió en el corner tiro de esquina de la Madrid la aguanta el autor del descuento puede tocar hacia atrás recibe Lynch jugaba cortito buscaba ahora se rebote le queda otra vez a Lynch se la lleva el 18 cierra bien rechazando Tomás Ramírez la busca Tolosa la aguanta Tolosa la lleva Tolosa la tira hacia adelante otra vez Tomás Ramírez para quedarse con el balón el número 16 Charlua la pone larga hacia arriba para Guido Divani no estaba Divani y el árbitro el árbitro Guido Maccheroni dice señores hasta acá llegamos con los goles en el primer tiempo de Paulo Killer de penal a los 17 en la segunda mitad también a los 17 a los 27 de Lucas Braco Central Córdoba le acaba de ganar a la Madrid por 3 a 1 que había descontado Campestroni de cabeza señores ha sido triunfo del Charrua en el Gabino Sosa 3 a 1 se terminó el partido siguen sumando victoria siguen sumando victoria los azules rosarinos van del brazo de la gloria van del brazo de la gloria que conquistará Gabino son charruas nuestros corazones y y y y y